Podemos decir de que el 2022 fue el año de presentación de camionetas eléctricas. Aunque no sean muy comunes por las carreteras actualmente, las pick-ups eléctricas están gozando de un grupo de fieles seguidores, que lo demandan cada vez más. Además, al ser eléctricas y evitan exagerados consumos y emisiones de CO2, en países como Estados Unidos, que son fieles a la combustión, están cada vez ganando más popularidad. Por eso, Guite, dejaremos 10 camionetas 100% eléctricas, que se puede decir que cada vez harán un segmento más electrificante. Basta de relleno y vamos de una con el video. En el décimo lugar tenemos a la Kano Pickup. Kano es una empresa emergente con sede en California y nos dejó a todos mareados con su microbus de aspecto futurista. Decidió un vehículo de reparto polivalente y el año pasado este, el acertadamente llamado Kano Pickup. Ofrece 1,82 metros de ancho con una extensión extraíble de 0,60 metros, un área de almacenamiento de carga frontal que puede contener herramientas su equipo, junto con una masa de trabajo plegable, con enchufes de eléctricos, bancos de trabajo laterales habitables, escalones laterales ocultos y áreas de almacenamiento y más. Kano dice que estará disponible en configuraciones de motor dual o trasero, hasta 608 caballos y 678 newton de par, carga útil de 806 kilos y alrededor de 322 kilómetros de autonomía de la batería. El sitio web ya está aceptando pedidos por adelantado y se espera que las entregas comiencen el próximo año. Una picape eléctrica que más que camioneta, parece una oficina de trabajo. Pasemos al noveno puesto, que es la Edison Future F1D, o mejor llamémosla como Edison Future F1, que se destaca por una razón sobre todo, y es su techo de paneles solares, lo cual, cuando lo piensas, tiene gran sentido. Después de haber hecho su debut público en forma de concepto en el Salón del Automóvil en Los Ángeles el año pasado, una opción de cubierta solar también está disponible opcionalmente para maximizar el rendimiento, además de ayudar a proteger cualquier contenido. Los paneles solares cargarán las baterías tanto cuando estén estacionados como conduciendo, y vendrá configurado para estar disponible en tres motorizaciones distintas, la Standard, que traerá un motor único, el Premium, un motor dual, y el Super, un motor triple. Si bien aún no se sabe nada sobre el tamaño de la batería, sabemos que se moverán un rango de autonomía de entre 482, 612 y 724 kilómetros, dependiendo del tipo de versión que compremos. Ahora pasemos a la octava pick-up de este ranking, que es la Atlas XT. Otra nueva empresa estadounidense quiere su porción de pastel en las pick-ups eléctricas. Atlas reveló al mundo en 2019 su primera camioneta XT, Wish Static. En un principio tendrá 804 kilómetros de alcance y un tiempo de carga de 15 minutos. Pero no destaca también por el resto de especificaciones, que fueron igualmente impresionantes. Más de 608 caballos, una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 5 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 193 kilómetros por hora. Posee una carga útil de casi 2,3 toneladas, y una capacidad de remolque de casi 16 toneladas. Los compradores tendrán la opción de una anchura de 1,98 y otra de 2,43 metros, con precios que comienzan en 45.000 dólares, para la versión Baxiga, con batería de 125 kWh y alcance de 482 kilómetros. Mientras tanto también hay un tope de gama con su batería de 250 kWh y un alcance de 804 kilómetros de autonomía, y esta comienza desde los 70.000 dólares. Ah, y un dato muy importante, es que Atlas confirma que tendrá una vida útil esta camioneta de 1.600.000 kilómetros. Tiene una auténtica locura, ya que es cuatro veces más de lo que se dice que cubre un conductor norteamericano promedio en su vida. Ahora vamos a otra pick-up, también que no es muy conocida, que es la Alpha Wall. Y es otra puesta en marcha de un vehículo eléctrico en California. Alpha ha comenzado a funcionar, la primera vez que vimos al logo fue en marzo de 2021, cuando solo era una representación en 3D. En cinco meses ha avanzado rápido y se ha convertido en un modelo físico real. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Habrá tres variantes, el Wolf Standard, el Wolf Plus de cabina extendida, y el Super Wolf de cabina doble. Los compradores tendrán la opción de un solo motor o de dos motores. Alpha calcula que acelerará de 0 a 100 km por hora en 6,2 segundos, con la batería de 75 kWh, buena por una autonomía de 402 kilómetros. Y lo mejor de todo es que Alpha apunta un precio inicial de solo 36.000 dólares. Y se espera que ya se empiece a comercializar para el año que viene. Ahora pasemos a la ZAXTA Pick-Up de esta lista, y es un poco más conocida, ya que es la Chevrolet Silverado EV. Y alto, porque no piensen que es solo una Silverado reutilizada con un motor de combustión. Está construida desde cero, sobre la misma plataforma eléctrica que el Camer Eléctrico. Se lanza en 2023, y los compradores tendrán la opción de la primera edición, la versión RST, que sale 105.000 dólares, o la World Track más tosca de su concepto, y un precio más razonable por 40.000 dólares. Pero la versión RST ofrece 664 caballos y 1057 newtons de par, una carga útil de 600 kilos, y una capacidad de remorque de 3.650 kilos. Mientras que la versión World Track de 40.000 dólares, muchísimo más asequible, ofrece 510 caballos y 833 newtons de par, y una carga útil de 550 kilos, con capacidad de remolque igual que la otra, de 3.650 kilos. Parece que el Chevrolet en la edición RST se le fue un poco de mano el precio, pero veremos qué pasa para el año que viene. Pasemos al quinto lugar de esta lista, que también es una camioneta bastante conocida, y es la Camer EB, que con solo mirarlo ya se vuelve imponente. Mide 5,48 metros de largo y 1,98 metros de alto, y más de 2,3 metros de ancho, y pesa, atención, porque pesa más de 4 toneladas. Fue anunciada como la supercamioneta todoterreno definitiva, y los modelos First Edition, que cuestan 112.000 dólares, y tienen, atención, porque tiene 1.300 caballos, dentro de los 3 motores eléctricos. Y atención, porque esta locura no para acá, porque supuestamente puede alcanzar los 100 kilómetros, en torno a los 3 segundos, y tiene una autonomía de alrededor de 570 kilómetros. Otro dato que impacta, es que viene con unas llantas enormes, de hasta 37 pulgadas, y una función GrabWalk, que apunta las ruedas delanteras y traseras en la misma dirección. General Motors afirmó que el Hammer puede escalar verticales de 18 pulgadas, por eso la llaman el Navy Seal del mundo de las pickups. Ahora vamos con la cuarta de esta lista, que es la Lordstone Endurance, fabricada por Lordstone Motors, que se llama así por la ciudad de Lordstone, Ohio. Pero se supone que la Pickup Endurance, en sí misma es una camioneta de trabajo adecuada, más parecida a la F-150 que a la Rivian, con 4 motores en las ruedas, y una batería de 609 kWh, para un alcance de 402 kilómetros de autonomía. El precio inicial comienza en 52.500 dólares, y está previsto que la producción comience a finales de este año, con planes para construir un total de 500 unidades, para finales del 2022 y 2.500 en 2023. Dentro de las 10 pickups, es de las que menos se tienen datos. Ahora pasemos a la tercera pickup de la lista, y es ultra mega conocida, ya que no habrás visto antes ningún camión, incluso ningún vehículo con este diseño. Es el Tesla Cybertruck, y estaba programado para comenzar la producción a finales del año pasado. Luego su producción se retrasó hasta el 2022, y más tarde, ya a principios de este año, Elon Musk anunció que se estaba retrasando hasta 2023, porque se estaban enfocando en el desarrollo del robot humanoide Optimus. Aún así, esto es lo que sabemos hasta ahora. Los precios arrancan en menos de 40.000 dólares, para la versión de un solo motor y tracción trasera, y aumentarán hasta 70.000 dólares, para la de 3 motores con tracciones en las 4 ruedas, con una autonomía de más de 800 kilómetros, y un máximo de 1,5 toneladas de carga útil, y más de 6 toneladas de capacidad de remolque. Acelera de 0 a 100 en 2,9 segundos. Y Tesla sigue insistiendo en que es exactamente el aspecto que tendrá la Cybertruck cuando llega a la producción, con su cuerpo acero inoxidable sin pintar, vidrios templados y asientos para 6 personas. Pero la verdadera pregunta es si te gusta el diseño. En fin, pasemos a la segunda pick-up de esta lista, y es la Rivian R1T. Una camioneta totalmente eléctrica, de una nueva empresa estadounidense llamada Rivian. Y a diferencia de la Tesla Cybertruck, esta pick-up ya está en producción. La primera camioneta tiene una autonomía de 483 kilómetros, y un tren motriz de 4 motores, para pasar de 0 a 100 kilómetros en tan solo 3 segundos, con precios que comienzan en 67.500 dólares. Tampoco le falta espacio de carga, con 330 litros en el capó, y 350 litros en el túnel de cambios, con cerradura y un contenedor sellado de 200 litros debajo del piso trasero, y también puede remolcar casi 5 toneladas. Ahora ya pasemos al top 1 de esta lista, y si llegaste hasta acá, te pedimos que dejes tu like y suscríbete, así nos motivás un montón para seguir subiendo más videos. Y estamos hablando de la Ford F-150 eléctrica. Desde que se presentó Lightning en mayo de 2021, decenas de miles de estadounidenses ya tienen uno. El nombre lo toma prestado la F-150 de antaño, de alto rendimiento con motores de gasolina. Estás viendo hasta 580 caballos y 1050 newtons de par, y una autonomía reclamada de 515 kilómetros. Tiene un maletero delantero enorme, y algo llamado potencial bidireccional, lo que significa que la Lightning pueda alimentar el coche o incluso toda tu casa, durante días si es necesario. La carga útil máxima es de 900 kilómetros, y puede remolcar 4,5 toneladas. Los precios oscilan entre 40.000 y 90.000 dólares, y se espera que las entregas comiencen en el segundo semestre del año 2023. En fin, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Dejen en los comentarios qué pick-up les ha gustado más, y recuerden que nosotros nos vemos en la próxima.